Desde donde obtuvimos la ruta de selección de imagen o la fuente con la cual nosotros hicimos la salida de imagen. Para este caso recuerden que siempre al incorporar este elemento que es el BIM Micro USB PC Cámara, ese es el elemento con el que enrutamos la salida de imagen y precisamente en iResearch Pro podemos nosotros importar esta fuente que se le denomina Twain. Y a partir de acá donde dice adquirir fuente Twain es que permite esta salida de imagen de manera directa. Entonces bueno ya tenemos este aspecto listo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en este Screencast.